Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el impacto de la omisión de impuestos diferidos de periodos anteriores en los estados financieros de una empresa? Bueno, esta pregunta ciertamente también está repetida en cierta manera a una que habíamos hecho previamente en este mismo consultorio. Y vamos a responderla de la misma manera. Si yo cometo un error en el cálculo del impuesto diferido. Ah, bueno, claro que es que la pregunta anterior era, ¿qué pasa si yo cometí un error en el cálculo del impuesto diferido? En este caso dice la omisión de los impuestos diferidos. O sea, no puse el impuesto diferido, no lo calculé. O sea, no solamente tuve un error en el cálculo, sino que es que ni siquiera lo hice. Entonces, eso se tomaría como un error. Ahora, si usted no tiene impuesto diferido, porque el impuesto diferido se genera solamente cuando hay ajustes por estimaciones. Es decir, puede que usted no tenga impuesto diferido porque, por ejemplo, usted vende todo en efectivo y no tiene ni siquiera diferencia de las cuentas por cobrar. Y usted no valora edificios ni propiedades planta y equipo porque los avalúos son opcionales según la NIP 16, párrafo 29 y según la NIP pymes párrafo 17.5. Entonces, puede ser que usted haya omitido el impuesto diferido simplemente porque es que usted no tiene impuesto diferido. Es que no todas las contabilidades tienen que tener impuesto diferido. Ahora, vamos a hacer un curso con los 20 casos de impuestos diferidos típicos que se llama el PAC de impuestos diferidos. Lo puedes encontrar ahí en Global, con tal está la información publicitaria, pero es un curso de actualisis que también dicto con algunas universidades y con otros entes. O he dictado, esta vez lo voy a hacer con actualisis, es un curso muy clave. Y allí vas a darte cuenta que hay empresas que no tienen por qué tener impuestos diferidos porque no venden, por ejemplo, pues no tienen diferencias entre lo contable y lo fiscal. Eso es válido, es totalmente válido, es totalmente válido. Ahora, entonces, pues no habría que hacer nada, pero si de pronto usted sí tenía diferencias contables y tributarios importantes. Por ejemplo, porque es una empresa antigua que viene desde el ESFA y valoró activos y no calculó el impuesto diferido en el ESFA. O lo trae mal calculado, pues tendría que hacer una retroactividad, una presentación, perdón, retroactiva de los estados financieros. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Entonces, voy a pasarme unas diapositivas en una presentación que tengo por aquí de otro tema. Y simplemente les quiero mostrar que hay una guía de la superintendencia de sociedades que se llama la guía de reexpresión de estados financieros, pero tiene que ser que también ese impuesto diferido fuera muy importante. Por ejemplo, si la única diferencia que usted tiene entre la contabilidad y la tributación es el valor en libro de las cuentas por cobrar, porque usted tiene un deterioro de cartera distinto contable y fiscal, que así debe ser además, pero su cartera no es muy importante respecto al total de sus activos, o la diferencia no es tan importante, ¿yo qué haría? Yo haría la corrección en este periodo. Ahora, hay que tener también en cuenta que una corrección retroactiva no implica volver a abrir libros. Hay un mito por ahí que dice que ajustar ejercicios anteriores es volver a abrir libros. No, no es que uno vuelva a abrir libros. No, el error se corrige en el periodo actual. O sea, contablemente se corrige en el periodo actual. Y se vuelven a presentar los estados financieros de periodos anteriores en Word o en Excel o en PDF o en donde usted quiera, pero no es que yo vuelva a presentar, a devolverme a abrir libros de periodos anteriores. Si usted calculó mal el impuesto diferido, por ejemplo, de tres años hacia atrás, pues lo que tiene que hacer es volver a presentar esos estados financieros de esos tres años hacia atrás a la superintendencia. Pero el registro acumulado lo llevas en este periodo. Les dejo una pantalla para que le des pausa y ahí está un ejemplo de cómo se corrige un error contable, cualquiera que él sea, de periodos anteriores o puede buscar en Google, en Google, corrección de errores de periodos anteriores, Juan Fernando Mejía. Y te voy a mostrar un video donde te explico paso a paso con varios ejercicios cómo se corrige un error de ejercicios anteriores sin que ello implique y de hecho no puede volver a abrir libros. No pueden volver a abrir libros como míticamente se dice por ahí en el mercado.